bienvenidos como siempre amigos míos dándole la solución a tremendos conflictos en los dispositivos ios también a veces en dispositivos android y hay que destacar que esta clase de herramientas únicamente utilizarla con tus propios dispositivos siempre porque es el afán de que podemos utilizarla con dispositivos de terceros de segunda mano no amigo mío únicamente con tu propio dispositivo de tu autoría y bueno vamos a centrarnos en esto porque si tienes el siguiente problema donde tu dispositivo se encuentra pues ahí con una tremenda restricción por parte de icloud no sabes se están olvidados se están extraveados por completo las credenciales cuál es la mejor manera de poder remover esto acceder ya a tu cuenta tener tu iphone completamente certero y esto hay que destacarlo que si puede borrar todo tu contenido pero tranquilo porque seguramente ya como sabes siempre es importante tener una copia de restauración o una que se sube automáticamente vía icloud así es que te traigo la manera fiable y estoy hablando con en esta ocasión de activación locker de túnez que ya que tiene hecho un locker es un programa certero para llevar a cabo esto de remover por completo el hecho de que tú hayas olvidado o extraviado tu cuenta como destacado siempre con fines en torno a educativo y únicamente dirigido a tus propios dispositivos no dispositivos de terceros así es que de igual manera si te sale este problema de remover apple id buscar mi iphone una manera garantizable de localizar esto en tres sencillos pasos nos vamos a estar destacando a esta magnífica herramienta así es que todos los enlaces van a estar abajo en la descripción y mencionado todo lo anterior como te destacado tengo esta problemática tengo este dispositivo y me voy a centrar en lo siguiente porque de primera instancia hay que realizar el proceso del jailbreak y bueno este proceso requiere de una unidad usb la cual ya la tengo conectada hay que destacar ya la tengo conectada al momento no la reconoce porque ya había realizado el proceso con anterioridad de instalar lo que es el jailbreak pero podemos realizarlo sin ninguna clase de problemas ya tengo conectada la memoria usb y me voy a centrar ahora en darle clic acá a lo que es el túnez kick activation un locker porque a partir de ello me destaca acá el proceso de remover la cuenta y te destaca que todo este programa está en inglés hay que sacarlo pero es completamente entendible nos destaca que si tenemos esta restricción vamos a estar pudiendo acá prácticamente saltar este proceso siempre y cuando sea nuestro propio dispositivo cuando le damos en iniciar cuando le damos a iniciar comienza el proceso para llevar a cabo el descargar la herramienta de lo que es este jailbreak así es que ya la herramienta te proporciona los elementos necesarios para descargar todos los materiales necesarios que se van a estar instalando perdón ahí en la usb proceso que va a ser un poquito tardado bueno dependerá obviamente de la conexión internet así es que cuando se descarguen prácticamente ya todos los archivos como esté destacado los enlaces van a estar ahí abajo en la descripción cuando ya lo tengamos completamente instalado lo que vamos a realizar nos va a saltar que tengamos ahí una usb conectada yo ya la tengo le doy el proceso de iniciar la instalación en la usb y me dice que se va a borrar absolutamente todo de la usb yo le voy a dar aquí clic en continuar y me va a destacar que se va a instalar todos los elementos necesarios en la usb para que posteriormente llevemos esto vía desde la opción boteable es decir que sea una usb boteable con herramienta de jailbreak y realicemos el proceso de jailbreak con check ring a través de esa usb conectando lo que es el dispositivo así es que vamos a estar obviamente me refiero al dispositivo refiriéndome a lo que es el iphone así es que vamos a esperar un poco no hay que apagar no hay que desconectar la memoria usb y ahora sí cuando ya tengamos esto esta leyenda nos destaca que hay que reiniciar la pc para que vayamos directo allá así es que si vamos directo a este entorno este prácticamente es un tutorial ya pregrabado antes ya lo tenía pero prácticamente es el mismo funcionamiento cuando buscamos la usb con la herramienta del jailbreak en lo con obviamente ya tenemos conectado a lo que es el iphone y establecemos este tutorial magnífico donde realizamos el proceso del check ring y bueno destacado todo anterior estableciendo el modo de este y basándonos en la interfaz del propio programa de esta manera ya obviamente nos destaca que se estaría dando unos reinicios esto lo que buscamos es conseguir hasta que entre en el modo de jaque mate finalmente cuando tengamos este modo este entorno deja que mate ese proceso donde ya el jailbreak se ha logrado se ha conseguido y obviamente todavía no tienes acceso al dispositivo tranquilo chaval aún no tienes acceso porque de momento has logrado un proceso que es tener jailbreak en el dispositivo que se encuentra con el like look ahora bien cuando ya tengamos y habrá hemos conseguido este proceso te voy a estar dejando todas maneras un tutorial o varios tutoriales para lograr este proceso llámese si no lo lograste por medio del programa de túnez que activación locker lo puedes lograr a partir de otros métodos como valena etcher o el método por rufus cualquier método existente y bueno finalmente ahora sí cuando ya tengamos todo esto prácticamente lo que conseguimos es que regresamos a la interfaz y cuando le damos aquí clic en iniciar realizamos todo el proceso ahora como el programa ya reconoce que tiene el jailbreak finalmente ya lo que es el programa detecta esto y podemos realizar el proceso de siguiente donde ya de esta manera estará removiendo lo que es la cuenta de like look de manera fiable de manera rápida va a ser un poquito tardado escasos dos minutos se remueve por completo y nos salta la leyenda de removido de manera absoluta completada de manera eficiente sin ninguna clase de problemas sin ninguna clase de conflicto y ya de esta manera amigo mío tendremos acceso a lo que es el dispositivo obviamente ya toda la configuración previa es a partir de lo que es el propio dispositivo ya estarás observando que todo esto se lleva a cabo de las primeras configuraciones ya no te estará pidiendo lo que es tu cuenta y porque se da un salto y esto es importante a mencionarlo si te estará pidiendo después lo que esto va por haití en las configuraciones para descargar aplicaciones y cómo se trata de un check rain obviamente cuando reinicie se estará desactivando esto tendrás que volver a ser jailbreak para que se vuelva a reactivar es importante mencionarlo pero de esta manera lo tendríamos con este súper programa que es tu net hit activation un locker así es que nada yo hasta aquí me despido nos veremos hasta un próximo vídeo Recuerda como siempre suscribirte a este canal bye bye i 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